¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos al universo Skibidi Toilet! Amantes de todo este universo, por favor, tomad asiento, relajaos, porque hoy chicos, Dafuk Boom ha mostrado lo que todos esperábamos. Ese mega gran combate, ni más ni menos que entre el Titan Cameraman mejorado y el Speakerman Ultra Jetadix. Capítulo 57, parte 1. En la portada vemos a estos dos titanes justo a punto de enfrentarse y vamos a hacerlo de siempre. Vamos a verlo, vamos a reaccionarlo todos juntos aquí. El vídeo de hoy será un poquito más cortito porque únicamente veremos esto y poquito más. Pero eso sí, lo analizaremos parte por parte, trozo por trozo para ver los easter eggs, los secretos y absolutamente todo. Porque esto va a ser un mega capitulazo, que por cierto, ya adelanté yo hace dos o tres días en mis canales de Corvus Clan y Corvus Crazy, donde ya enfrentaba a estos dos titanes de una manera súper épica. Así que chicos, sin más esperas, lo primero de todo deciros que dejéis vuestro like, que os suscribáis y le deis a la campanita muy rápidamente. No tardéis nada en hacerlo. Es suscribirse, luego darle a la campanita muy rápido, en menos de 5 segundos, ¿vale? 4, 3, 2, 1, se acaba el tiempo y rápidamente deja tu like porque cuantos más likes más se comparte el vídeo y mejor para todos, ¿vale? Comenzamos ya mismo con este mega capitulo. Vamos allá. Vale, se oye sonido de batalla. Disparos, ¿vale? Tres cámaras más ahí aguantando en un edificio. ¡Buah! ¡Dios! ¡Lo revienta! ¡Buah! ¡Los está reventando a todos! El rayo no lo hace efecto. ¡Sí! ¡Ha llegado! ¡Oh! 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 ¡Pero! ¡Dios! ¡Qué épico! ¡Se ha protegido! ¡Y tiene el escudo de nuevo! ¡El escudo que no lo veíamos desde... ¡Buah! ¡Hala! ¡Dios! ¡Ojo al ataque! ¡Con los altavoces! ¡Buah! ¡Lo está reventando, eh! ¡Oh! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Que vienen a... ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡Esto es muy épico! ¡Oh! ¡El destapacallos! ¡El héroe! ¡La ha tirado! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Lo mató! ¡Buah! ¡Qué épico, chavales! ¡Qué épico este capítulo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Buah! ¡En serio! Esto es demasiado, eh. Esto es demasiado. ¡Chicos! No sé. Es que... ¡Dios! Es que es demasiada información. Vamos a ir analizando parte por parte el capítulo como siempre hacemos, ¿vale? Me ha parecido completamente increíble. ¡Qué batalla más épica! Pero he visto cosillas. He visto cosillas por ahí que vamos a ir analizando, ¿eh? ¡Atentos! El capítulo comienza con este sonido de caos total, ¿vale? Aquí parece que están escondidos tres cameramans ojeando un poquito lo que está sucediendo. Porque cualquiera se mete ahí, ¿no? En medio de esta batalla con este bicharraco disparándonos, ¿no? Vale. Avanza un poquito nuestro protagonista caminando. Y vemos cómo aplasta y le arranca completamente la cabeza a ese speakerman, ¿vale? Revienta tres. Y atentos porque nos damos cuenta de que el arma definitiva que está en este vehículo parece no surtir efecto para desinfectar a este titán, ¿vale? Perfecto. Hasta ahí, todo correcto. Se carga porque ve que aparece, atentos, el cameraman que hace... ¡Buah! Es que vaya vacilada que le pega. Dice, estás haciéndolo mal. No, por ahí no. Pero es que mirad, chicos. Protege como su punto débil. Puede ser su punto débil, que es, digamos, el cañón del pecho, ¿no? Guarda el jetpack y las cámaras que tiene encima y se prepara. Y protege, como vemos, su pecho. Con esa coraza, ¿no? Saca las ametralladoras por arriba. Y saca un escudo. Un mini escudo por el que se protege. Según va caminando, en la parte izquierda, en esta ventanita, se observa algo. ¿Vale? Parece que hay alguien ahí asomado. No logro saber qué es. Esto es un sofá, pero aquí hay alguna persona, algo, un personaje. Hay algo ahí visualizando, viendo desde lejos, ¿vale? Que luego se ve en esta imagen cuando llega justamente el titán, cameraman. Se observa también aquí. Mirad. Aquí se ve algo. No sé lo que es exactamente. Pero atentos, porque igual no os habéis fijado en este detalle. Aquí hay una persona. Aquí hay una persona observando. ¿Lo veis? ¿Quién puede ser esa persona? ¿Quién es esa persona que aparece en ese edificio que al inicio no estaba? No estaba. Y justo cuando aparece el titán, cameraman, se observa con un haz de luz, con un aura raro, extraño. Puede ser Dafuk de nuevo, el creador. Puede ser el tan esperado computer man. No lo sé. No lo sé, pero aquí hay alguien. Parece que está trajeado. Puede que sea nuestro hombre trajeado que aparece en otros capítulos también. Y bueno, esto es brutal. Cómo se cierra y cómo saca el arma. Increíble. Incluso volando le atrae con su arma. Porque recordemos que el arma que tiene, que parece ser que es como una especie de imán gigantesco, en su parte derecha puede conseguir atraerlo. Lo atrae con ese imán. Y ¡boom! Lo lanza. Y aquí ya es donde el speaker man hace su ataque con los altavoces, que parece que no surte efecto. Y el titán que habrá dado algo. Aquí es que se pone a reventarlo. Pero claro, por la espalda, pues ataca el boss que está, digamos, reconstruido. ¿Vale? El boss que hacía tiempo que no aparecía desde aquel capítulo en el cual el TV man le zurra, pero bien, bien zurrao, ¿vale? Y parece que lo han reconstruido. Le han puesto unas gafas, ¿vale? Le han puesto unos auriculares para protegerse de los ataques del speaker man, porque el speaker man ataca en onda para todos y cualquier speaker man, pues le atacaría para reventarle los tímpanos, ¿no? Le han puesto también unas armas especiales, ¿vale? En concreto, seis cañones, que antes no tenía. Antes tenía solamente dos. Guay. Y aquí cuando salta, para reventarlo es brutal. Y aquí, cuando se está rearmando justamente el speaker man para volver a atacar, saca toda su fuerza nuestro héroe. Ahí está el destapacaños y dice, uy, tengo aquí un mosquito. ¡Le lanza! El pobrecillo. Un desatascador que se lo clava aquí. Bueno, se lo clava, se lo pega. Y, ¡buah! Lo ha roto, ¿eh? Lo ha roto por la mitad. Nuestro héroe finaliza aquí. Su aventura. ¡Buah! Ultra épico. Y me da la sensación, chicos, de que en esta otra toma, aquí arriba, aparece algo. Eso de ahí arriba parece un punto, que no aparece ninguna antena ni nada. Parece algo, un personaje, algo, pero como con tipo, como con humo. No sé, no sé cómo explicaros. Es extraño. Y una vez que comienzan a pelear y que lo lanza, aquí ya veis que desaparece por completo, ¿vale? Desaparece el personaje que está aquí asomado. Que ha salido posiblemente por las explosiones y demás, ¿no? Bueno, chicos, vídeo cortito, pero con mucha información que seguramente muchos no se habríais dado cuenta cuando visteis este capítulo. Así que espero que os haya gustado muchísimo. Apoyadlo, como siempre os digo. Y si queréis ver una batalla muy buena, muy buena, o dos batallas, os dejo aquí dos vídeos en los cuales utilizo al Titan Speakerman enfrentándolo al mismo cameraman. Este, digamos, combate que habéis visto hoy, lo estaba yo adelantando hace más de tres días. Así que los tendréis aquí para disfrutarlos en mi canal de Corvus Clan, mi canal gaming, y en mi otro canal de batallas, solamente de batallas, llamado Corvus Crazy. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chicos. Chao.